necesario hacer nuestro país y ojalá que todos los sectores aquí que se encuentran el día de hoy podamos entrar en consenso, recordando que el consenso en el error no convierte el error en verdad. El curso de la historia es el fruto de nuestras decisiones y no se puede mentir sobre lo que no hay. Esto no es un bando contra otro bando, ni agua dulce contra agua salada, porque el destino de los ríos, después de que sus aguas llenan de esperanzas, los pauses es desenfocar en el mar. Estamos aquí, al igual que ustedes, porque el privilegio de la perspectiva se ejerce desde adentro. Se nos olvida muchas veces que debemos de participar en la realidad del otro para comprenderlo. Unos y otros. Por favor, por favor. Exigimos respeto. Por favor, exigimos respeto. Eso no es democracia. No, no. Perdón, 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 perdón. Justamente, este es el momento. Si realmente alguien interrumpe, debería salir de este lugar. Y por cierto, te doy 15 segundos más de lo que te han recordado. No, todavía, dale. De acuerdo. Procedo. Señor. Gracias. He escuchado que muchas organizaciones han planteado que el Consejo Económico y Social en este país es ilegítimo para poder llevar un diálogo. Pero hay que recordar que sería decirle ilegítimo al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es lo mismo decirle ilegítimo a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Estamos diciendo ilegítimos al Consejo Nacional de Unidad Sindical, a la Asociación Dominicana de Profesores, al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas, a la Conferencia del Espicopado, a la Fundación Instituto de Justicia, a la Universidad Autónoma de la UASP, estamos diciendo legítima, al Comité para la Defensa de los Derechos Barriales y al Instituto Dominicano del Desarrollo Integral. En ese sentido, entendemos que los problemas de la democracia se resuelven con mayor democracia y que la democracia conlleva diálogo, pero sobre todo participación, votación y responsabilidad. Nuestra prioridad en este proceso es que se camine hacia la celebración de elecciones transparentes y justas el 15 de marzo y apoyaremos todas las iniciativas orientadas en esa dirección. Como pobres del Partido de Liberación Dominicana, nosotros apostamos a que tengamos todos los espacios posibles que salvaguarden la democracia. Creemos que el espacio apropiado y exijo respeto para establecer un diálogo franco y productivo es el Consejo Económico-Social, un espacio que está revestido de institucionalidad y legitimidad y sobre todo que es una figura constitucional. Apoyaremos todas las acciones que salvaguarden la estabilidad y garanticen el respeto a las elecciones y a sus resultados legítimos. Por el contrario, no seremos parte de ninguna estrategia encaminada a minar nuestra institucionalidad ni a poner dificultades a la celebración de elecciones. Entendemos que la situación que nos ocupa es una situación política, por lo tanto, es imperante que se pueda obtener una solución que cuente con la opinión y valoración y sustento de nosotros como actores políticos. Apoyamos y continúe el fortalecimiento de la democracia con todas las acciones políticas. Estamos juntos en esto. Muchas gracias.